El momento que están pasando por su vida están en condiciones dignas y bueno, en términos generales que hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero que lo estamos haciendo bien. Más de 70 mil pandilleros han sido detenidos en El Salvador bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a petición de Bugele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas. Cuando el tema de seguridad es una medida para prorrogar el régimen. Eso es obligación del Estado. La seguridad es obligación del Estado independientemente del nombre que le pongan. Mano dura, súper mano dura, régimen de excepción. En cuatro años El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Dicen que la población, el ciudadano común y corriente, cada vez está más descontento con las políticas de seguridad y de reelección que quiere este gobierno. La reelección del señor Nayib Bukele, lo cual no es cierto, porque si vemos las imágenes, si salimos a San Salvador, vamos al centro y recorremos y empezamos a ver un montón de gente que está contenta, está feliz. Si se le hace la pregunta si apoya la reelección del presidente Bukele, dicen que la apoyan y eso es en más del 90 por ciento. Pero ese apoyo al presidente Bukele no solo es en San Salvador. Si vamos al interior del país, recorremos las calles, las colonias, los pasajes, las comunidades y preguntamos a las personas. La mayoría de las personas, o sea, más del 90 por ciento, está contenta con esas políticas de seguridad que se está implementando a través del régimen de excepción del presidente Bukele. Lo que tenemos claro, los salvadoreños, es que para terminar con la delincuencia es necesario el régimen de excepción. Sin él no se podría lograr o no se habría logrado lo que hasta hoy se ha alcanzado. Y es que anteriormente el delincuente con facilidad salía libre. Lo agarraban hoy y prácticamente salía inmediatamente. ¿Por qué? Porque no habían testigos. Bueno, sí lo habían, pero todos tenían el temor de presentarse como testigos. Si una víctima presentaba una denuncia, la pandilla o la Mara con facilidad se daba cuenta quién había puesto la denuncia. Y es que, por un lado, algunos policías coligados con la delincuencia se encargaban de informar a estos delincuentes quién les había puesto, como decimos comúnmente en El Salvador, el dedo. Y los compinces de este delincuente buscaban a la familia y la amenazaban para que retirara la denuncia. Si no la retiraba, como eso se fue haciendo común, generalizado, casi normalizado, pues nadie se atrevía a declarar en contra de un delito que se hubiese cometido contra él. Era peligroso y, como ellos mismos decían, ver, oír y callar. Entonces, al ya no presentarse, un testigo a declarar, a los tres días el delincuente salía libre y esta vez a vengarse del que le había llamado a la policía. Era mejor agachar la cabeza o irse de la colonia, aunque no se tuviera dónde ir. Bueno, pero lo peor de esto era que si se iba para otro lugar y se llevaban jóvenes, porque las familias tenían jóvenes con ellos y se las llevaban por otro lugar, pues también era un problema porque aquellos pandilleros de aquella otra colonia no permitían que gente nueva llegara, a menos que fuera de la misma pandilla. Pero si era habitante de una pandilla a la cual había denunciado, pues al llegar a esa otra colonia, entonces ahí lo corrían también. Y si era de la pandilla contraria a esa otra colonia, menos podía, porque entonces lo podía casi inmediatamente. Pero era porque no había régimen de excepción y las autoridades tenían que respetar los derechos de los delincuentes. Pues como se sabe que se maneja esto, es que los mismos derechos tienen los delincuentes que la gente honesta. Y la gente honesta, amedrentada, no tenía más que resignarse. Veíamos hacia el futuro y nos parecía incierto. Uno solo pensaba, ¿cuándo se va a solucionar esto? Y uno mismo se respondía, esto no tiene solución. Y por ese motivo, la gente no tenía más que continuar pagando la renta, a la mal llamada renta, porque era una extorsión, para preservar su vida y la seguridad de su familia. Por eso era necesario una política diferente de seguridad. Una política en la cual los delincuentes no tuvieran la misma ventaja que tiene la gente honrada. Porque si sopesaban los derechos del uno y del otro, pues no se podía hacer justicia. Porque el delincuente salía inocente porque no había testigos. Y si no hay testigos en contra de un delincuente, cualquier denuncia que se haga queda aún como una calumnia. Además, algunos jueces con facilidad dejaban libres a algunos delincuentes. Entonces, esto era ya sea porque le daban dinero, bueno, no hay pruebas de eso, pero ¿cómo se entiende que un delincuente que haya una evidencia que cometió el delito salga libre? Pues, o le daban dinero al juez o lo amenazaban. Pero sea como sea, el delincuente podía salir riéndose para la calle, contento para la casa, para la colonia, para seguir delintiendo y nadie podía hacer nada. Era necesario un régimen que les quitara esa posibilidad de defenderse. Era necesario un régimen que no viera al delincuente como una persona que tiene los mismos derechos que la persona honrada y trabajadora. Porque mientras se siga dando las mismas posibilidades al delincuente, las mismas posibilidades que tiene la persona honesta, siempre va a salir libre. Porque estos delincuentes pueden amenazar para que nadie vaya a testiguar en contra de ellos. Es mentira que se esté violando los derechos a los salvadoreños, o como dicen, a la juventud salvadoreña. Es cierto que se han restringido algunos derechos, pero eso es para reprimir la delincuencia. Pero esa restricción no afecta negativamente al ciudadano común y corriente. De ser así, el 97% que actualmente apoya al presidente Bukele estaría en contra de su forma de gobernar, pues sus políticas de seguridad estarían reprimiendo a la comunidad salvadoreña común y corriente. Nadie está siendo reprimido en El Salvador, solo los delincuentes. Los delincuentes sí, y es necesario por eso el régimen de excepción, que es el régimen que priva de sus derechos a aquel que viola la ley. Pero el ciudadano honesto anda por las calles libremente. Incluso si vamos a cualquier colonia, los jóvenes ahora en las calles andan con su celular en la mano y ya no tienen el temor de que se lo vayan a arrebatar. Y si nos subimos a los buses, igual, la gente va con su celular y ya no tiene que estar viendo para atrás primero antes de sacarlo, porque antes eso pasaba. Ahora no. Las personas sacan su celular y van ahí viendo sus imágenes, sus videos, lo que quieran. Mientras que los delincuentes sí están siendo reprimidos. Pero ante una ley que permite la excepción de algunos derechos, se está logrando lo que muchos gobiernos anteriores no pudieron o se negaron realizar. Para terminar con la delincuencia, es necesario una ley o un régimen que impida que el delincuente apele a sus derechos. Es necesario que se le impida a este delincuente que se valga de sus derechos para seguir delinquiendo. Bien lo dice una periodista extranjera que hace una reflexión al respecto. Hace una reflexión que bien cabe analizarla. Parece que ella lo tiene claro. Escuchemos la mano. ¿Cómo puede el Estado salvadoreño combatir la criminalidad sin atropellar los derechos de los ciudadanos? Dicho de otra forma, que si se van a respetar los derechos humanos, no se va a poder combatir la criminalidad. Lo tiene muy claro. Pero claro, ella lo hace en forma de reclamo. Defendiendo los derechos de los delincuentes a quienes llama ciudadanos. No es que no lo sean. Los delincuentes sí son ciudadanos. Pero al llamarles ciudadanos y no delincuentes, está generalizando que no es a los delincuentes a los que se persigue, sino al ciudadano común. Y en eso estriba la mentira, el engaño, la manipulación de la información. Escuchemos más de lo que dice. Nayib Bukele inicia su cuarto año de mandato con una alta popularidad, aunque también hace frente a fuertes críticas por presuntas violaciones de los derechos humanos. Continúa la periodista afirmando que Nayib Bukele hace frente a fuertes críticas de presuntas violaciones a derechos humanos. ¿Presuntas? ¿Por qué le llamará presuntas? Es que no hay pruebas, solo acusaciones. Y es que es a partir de la presunción o de la suposición que quieren desacreditar la imagen del presidente Nayib Bukele. Pero es que existe una figura de tipo legal que avala la restricción de los derechos de los delincuentes, que está en la constitución y que se llama estado de excepción. Por lo que lo que se haga dentro del estado de excepción es legal. Y mientras sea constitucional, Nayib Bukele continuará recibiendo el apoyo de la ciudadanía salvadoreña. Y lo mismo sucede con la reelección. El presidente no se puede reelegir, pero sí lo puede reelegir la población. Mediante las vías legales, que en este caso es el voto. Con el respaldo de la sala de lo constitucional que lo ha avalado, cuyos enunciados deben cumplirse obligatoriamente. Mientras lo avalen los legisladores, es decir, la asamblea legislativa, es legal. Ya que este órgano del estado es el único encargado de generar las leyes. Y eso es constitucional.